Lo que hemos visto es cómo en seis meses el Fiscal General del Estado acumula y colecciona sentencias y resoluciones judiciales que sin lugar a dudas lo que están señalándole es el camino de salida de la Fiscalía General del Estado. Lo que está claro es que alguien que ha sido condenado por desviación de poder, alguien que no contaba con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial, nunca debió ser ratificado y nombrado nuevamente como Fiscal General del Estado, como hizo Pedro Sánchez. Pero esta semana tenemos más desautorizaciones para que pueda estar ni un minuto más al frente de la Fiscalía General del Estado. La resolución que conocimos ayer del Tribunal Supremo, el fallo que ya hemos conocido, pendiente de conocer esa resolución en su integridad. La resolución también del Tribunal Superior de Justicia abriendo una investigación que ha intentado frenar por todos los medios el propio Fiscal General del Estado y que señala y le señala directamente en lo que ha sido la desvelación de secretos que afectan a un ciudadano particular. Así, un suma y sigue. Por lo tanto, solo hay una salida para que la Fiscalía General del Estado siga manteniendo un mínimo de independencia. Y es que dimita el Fiscal General del Estado. No puede estar ni un minuto más al frente de esa institución. Una institución que debe gozar de la confianza de los españoles y que con esta colección de resoluciones del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, evidentemente se apartan absolutamente del contexto para generar la confianza de los españoles en una institución como es la Fiscalía General del Estado. Y el primero que debe pedir la dimisión del Fiscal General del Estado es Pedro Sánchez. Gracias por ver el video.